Si batallas demasiado con el contorno de nariz, quédate para este video porque hoy te enseño un tutorial para super principiantes. Ahorita en internet hay demasiadas técnicas de contorno de nariz que uno ya hasta se confunde, así que déjame te muestro una manera muy básica. De esto solamente vas a necesitar un contorno, ya sea en crema o en polvo y como pueden ver tiene una tonalidad fría. Para ambos solamente necesitamos nuestro dedo, ahorita voy a contornear en crema y voy a empezar por debajo de la ceja y voy a hacer una línea hacia abajo. Volvemos a hacer lo mismo, vamos a pasarnos por debajo de la ceja y vamos a hacer otra línea hacia abajo. Ahora recuerda que entre más juntas estén las líneas, más delgadita se te va a ver la nariz. Tomamos un poquito más de contorno y lo aplicamos en la parte de abajo, esto es solamente si quieres hacer tu nariz un poco más respingada. Así con tus dedos limpios vamos a comenzar a difuminar, igualmente vamos difuminando las líneas de los costados y esto lo hago de arriba hacia abajo hasta que ya no se vean las líneas marcadas. Listo, para hacer ver la nariz un poco más limpia voy a poner dos puntitos de corrector a los costados. Esto igualmente lo estoy difuminando con mis dedos, esto me va a limpiar más el contorno y va a hacer que la nariz se vea más delgadita. Este paso es completamente opcional, un poco de iluminador en el centro. Y listo, aquí tenemos el resultado final. Como siempre chicas, cuéntenme qué opinan en los comentarios y déjenme saber si esta técnica les ayudó.